En el rincón del mate, todo es diferente Donde el tiempo se detiene y la vida se siente La hierba caliente, nos envuelve el aroma Entre amigos y charlas, la risa nos toma En cada sorbo, se cuenta una historia Vamos al rincón del mate, mi compañero fiel Muy buenas gente, bienvenidos al rincón del mate El día de hoy, venimos preparados para hacer un nuevo clip En esta sección, y vamos a estar probando el TV Pantano No sé si lo escucharon alguna vez, es un TV famoso que se prepara en el Paraguay Que es una mezcla de yuyos, tenemos tres mezclas el día de hoy Tenemos burrito, hierba lucero y certal Esos son nuestros tres ingredientes que vamos a usar el día de hoy Para el TV Pantano Se lo conoce así por el color que suele tomar el agua A la hora de verter la cantidad de hierbas Me suele poner mucho más hierbas naturales Pero nosotros regimos tres únicamente Así que eso es lo que vamos a probar el día de hoy No nos entretengo más gente, así que vamos al clip Y bueno gentecita, para esto que hacemos vamos a necesitar un mortero Tenemos nuestra jarra de TVD, el mate Y por supuesto las hierbas que les había mencionado en el clip Acá están Lo que vamos a hacer es machacar todas estas hierbas en el mortero Para que podamos verter acá y tome ese color que les decía Así que ahora vamos a machacar todas las plantas que tenemos Sí, acompáñenme ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y bueno gentecita que ya estamos listos para probar el TV Pantano Como podrán ver tomó un poco el color de las hierbas No al 100% como queríamos Pero generalmente suele tomar un color mucho más puro Y mucho más así del agua como pantano Como se le suele decir Tiene un color medio marrones Marrón, perdón Un poco marronesco le estaba por decir Pero no, marrón Suele tener un color marrón O también este Este que es Y así como verdoso Así que ahora vamos a estar probando que tal sabe Con las tres hierbas que pusimos Hierba lucera, certal y burrito Se le siente mucho el sabor a la hierba certal y un poquito al burrito Y también por qué no la hierba lucera se le siente un poco también Está riquísimo Tetere Ideal para estos días como ahora que hace calor Y la lata pusimos Nuestra hierba de piporé para Tetere Como había mencionado antes Una vez que se me termine esta hierba le voy a poner otra Este está riquísimo gente El Tetere Pantano No sé si lo han probado antes Díganmelo en la caja de comentarios Y les voy a dejar también En la descripción del clip Las tres hierbas para qué sirven Yo tenía entendido que el certal era para los valores de estómago El burrito No me acuerdo muy bien la hierba lucera tampoco Pero les voy a dejar la descripción al 100% de qué hace cada hierba Cuál es su fin terapéutico por así decirlo Y está riquísimo estas Tetere A ustedes yo les doy un 10 A los Tetere Pantano Díganme en la caja de comentarios si ya han visto antes Este tipo de Terere O si no lo han probado Díganme qué les parece el aporte del video Y ya saben que ya estamos llegando a los mil suscriptores Se agradece mucho Sigan mirando los videos También nos falta casi mil horas de visualización Para poder monetizar También se agradece mucho gente Y sobre todo a nuestros amigos del canal Les mandamos un saludo a todos Y espero que les haya gustado el video del día de hoy Esto te dejan 10 puntos No sé ustedes díganme Qué les pareció Así que bueno gente Con eso vamos despidiendo el video del día de hoy Espero que les haya gustado Yo soy su amigo Germán Les mando un fuerte abrazo a todos Que pasen un excelente fin de semana Y nos estamos viendo pronto en un nuevo clip Nos vemos Materos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!